CRECIENDO JUNTOS Cada madre produce la leche ideal para su hijo, la cual puede aportar todos los nutrientes para un sano desarrollo. Contiene anticuerpos que ayudan a proteger al lactante de enfermedades frecuentes, como la diarrea y la neumonía. Por sus múltiples beneficios, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva por seis meses, complementada con una alimentación adecuada hasta los dos años. La lactancia materna debe iniciar inmediatamente después del parto. La primera leche producida por la glándula mamaria, llamada calostro, funciona como la primera inmunización del recién nacido. Lo protege contra un gran número de infecciones y alergias. El calostro está presente desde el segundo trimestre de la gestación. Es producido en pequeñas cantidades durante los primeros siete días después del parto, siendo suficiente para atender las necesidades del recién nacido. Después de dos semanas, la leche aumenta en cantidad y cambia su aspecto y composición. Es la llamada leche madura, que es rica en grasas, minerales, vitaminas, enzimas e inmunoglobulinas. La leche del inicio de la toma es más líquida y ligeramente azulada. Presenta en su composición cerca del 87% de agua, que hidrata y satisface la sed del bebé. La leche del final de la toma es más blanca y densa. Contiene más materia grasa, lo que propicia la energía necesaria para el crecimiento y desenvolvimiento del bebé. También lo deja satisfecho y ayuda en el aumento de peso. Para una toma completa y adecuada, el recién nacido necesita de la leche del inicio y la del final. Es importante que comience hasta detenerse espontáneamente. La interrupción de la toma puede hacer que el lactante quede insatisfecho, perjudicando su aumento de peso. Conforme el bebé crece, los ajustes nutricionales se van estableciendo naturalmente. Las bondades de la lactancia materna también benefician a la madre. Pueden reducir el riesgo de cáncer de mama y ovario en fases posteriores a la vida. Y en conjunto con una alimentación balanceada y ejercicio, puede ayudar a la madre a recuperar su peso anterior al embarazo. La lactancia fomenta el vínculo afectivo entre la madre y el bebé, lo que será una base para su relación futura. Además, se puede convertir en un momento especial para cantar, acariciar y platicar con el bebé. La leche materna es la mejor inversión en salud para toda la vida. Cumple con las necesidades nutricionales del bebé y es una de las principales prácticas a favor de la supervivencia infantil. En Hospitales Ángeles, contamos con los mejores especialistas para el cuidado de su salud. Porque en Hospitales Ángeles, queremos un México lleno de vida. Canal Ángeles, lleno de vida.